Y llegaron los cachudos Los hermanos Carrion Winsho, Winsho, mamá Si, ese soy yo Y donde estará mi mujercita Habrá comido o se la habrán comido Amigo, quiero contarte Que conoce una mujer Amigo, quiero contarte Que conoce una mujer Ella es linda, muy hermosa Me dejó sin su querer Ella es linda, muy hermosa Me dejó sin su querer Amigo, ¿qué coincidencia? Mi historia parece la mía Amigo, ¿qué coincidencia? Tu historia parece la mía Igual una linda mujer Me dejó sin su compañía Igual una linda mujer Me dejó sin su compañía Cantemos esta canción Que sale del corazón Cantemos esta canción Que sale del corazón Nada podemos hacer Con esta linda pasión Nada podemos hacer Con esta linda pasión Yo solo le pido a Dios Me ayude a olvidarla Yo solo le pido a Dios Me ayude a olvidarla Y mi pobre corazón No sufra y deje de amarla Arriba, arriba, arriba ese ánimo cachudo Tranquilo hermano Que los cachos son como la dentadura postiza Al comienzo Al comienzo duele Pero después Ayudan a comer Sus besos sabor a miel La suavidad de su piel Sus besos sabor a miel La suavidad de su piel Enloquece mi corazón Enloquece mi corazón Y yo pierdo la razón Enloquece mi corazón Y yo pierdo la razón Sus besos también probé Por eso me enamoré Sus besos también probé Por eso me enamoré Su piel mucho acaricie Por eso me enamoré Su piel mucho acaricie Por eso me enamoré Gócelo, gócelo mi gente Y arriba las palmas Arriba las palmas cachudo No desees la mujer de tu prójimo Mejor date el gusto Y cual ser el mozo de mi mujer Si, ese soy yo Ay, mentiroso Ella tiene veinte novios Contigo fueran veintiuno Ella tiene veinte novios Contigo fueran veintiuno Nos hizo tonto los dos No se quedó con ninguno Nos hizo tonto los dos No se quedó con ninguno Amamos lindas mujeres Nada podemos hacer Amamos lindas mujeres Nada podemos hacer Los dos somos cachudos Los dos somos cornudos Los dos somos cachudos Los dos somos cornudos ¡Cachudos y corrudos!